hola muy bienvenidos una vez más a mi canal bueno y como vieron en el título en el vídeo de hoy señores yo les traigo cinco productos que realmente no han cumplido mis expectativas y no me gustan y realmente no van para el baile así que señores sin más dilación vamos a empezar ustedes saben que yo de vez en cuando les traigo este tipo de vídeos donde muestro productos que me gustan y productos que no me gustan son más lo que me gustan que lo que no me gustan realmente entonces bueno también quiero aclarar una cosa antes de empezar no es que tenga nada en contra de la marca no es que no use productos de la marca del producto que vaya a hablar porque si uso productos de básicamente todas estas marcas pero esto en específico no me gustan pero no es nada personal por si acaso así que voy a empezar señores con esta máscara de pestañas que es de anastasia beverly hills esta es creo que la última máscara de pestañas que yo sacaron y sinceramente amiga esto esto no hace nada es que miren para empezar voy a empezar con lo que es el bupillón ustedes ese bupillón a mí no me gusta y la verdad es que hay mucha máscara de pestañas que lo traen a mí eso no me gusta yo no veo que este tipo de bupillón me aporte algo a las pestañas y bueno la fórmula de esta máscara de pestañas tampoco porque a mí no me aporta volumen porque no me las alarga porque me deja grumitos para mí esto es una máscara de pestañas o la fórmula de esta máscara de pestañas no va con la calidad de la marca de anastasia beverly hills no vale la pena y miren yo obviamente no quiero ver despreciar la marca ni nada por el estilo pero es que hay hasta marcas o máscaras perdón de supermercado que tienen mejor fórmula que esta y la verdad que es una pena porque esta no es la calidad de anastasia beverly hills pero una cosa que les iba a comentar este tipo de digamos que de inconveniente que tengo con esta máscara es el claro ejemplo de por qué uno no debe comprar las cosas de tamaño normal esto es una mini talla menos mal y se me está cayendo menos esto me costó 10 euros menos mal que fueron 10 euros porque imagínense ustedes que yo haya dado los 20 y pico que cuesta mi amor me estuviera dando ya el minisqui me estuviera dando porque realmente no vale la pena así que bueno ese es el primer producto que les quería mostrar otro producto que para mí no vale la pena y yo lo siento porque es que no es este producto de la firma de milk maker este es un producto que bueno dice que es tanto para labios como para mejillas amiga a mi modo de ver es porque hay gente que le encanta el producto a mi modo de ver esto es como demasiado aceite como muy untuoso y no para las mejillas no lo veo o sea es que ni para los labios porque yo me lo pongo en los labios y a mí me queda como una cosita un aceite allí y color color como tal no no veo que me le aporte porque miren yo lo estoy allí como quien dice esparciendo verdad miren o sea usted dirá bueno así no eso es mi mejilla ese color en mi mejilla no se ve esto es en la mano pero en mi mejilla que la piel tiene o sea que la piel de mi rostro digamos que siempre está roja esto no se ve y aparte de eso te deja como una sensación como taqui como aceitosa que no esto yo no lo veo como un producto y mira o sea mire el dedo o sea era con esta ayuda que lo está esparciendo color donde no se asemeja mucho al color que tiene el resto de los deditos así que esto es un producto que para mí no vale la pena y les voy a decir una cosa yo lo veo en cámara un poquito más fuerte de lo que se ve en vida o sea aquí en vivir directo para mí no es un producto que sea bueno en el sentido de que no me da lo que prometen no me da ese color que ellos prometen así que no el siguiente producto que les voy a mostrar es de la marca de ribox esto es una mascarilla con extracto de miel y limón dice que es regeneración intensa que es para piel cansada y con falta de vitalidad dice que es una mascarilla cremosa con ingredientes altamente nutritivos y regeneradores que restaurarán la energía de la piel y su apariencia radiante dice que está testado dermatológicamente mírenlo allí esta mascarilla señores ha pasado por mi piel sin pena y sin gloria esto yo no siento que haga nada a mi piel yo no siento que me haga bueno ni siquiera la puedo abrir es bastante ligera digamos que se esparce bastante bien pero a la hora de la verdad yo no veo que me le aporte como vitalidad como nada nada a la piel tampoco es que me la reseca verdad porque tampoco es que me haga nada malo a la piel pero realmente no veo lo que los beneficios que ella le va a aportar se supone que esto es para todo tipo de pieles pero yo realmente para piel seca no lo recomiendo porque en mi piel no hace absolutamente nada bueno y ya voy a me faltan dos productos que también son de rostro y les voy a enseñar esto este blog que es de catrice señores todo el mundo está hablando de los nuevos blogs de catrice y por lo menos este esto no hace nada amiga o sea esto me di que bonito es porque bonito bonito es yo cuando lo compré yo hago este fabuloso esto tiene que pigmentar pigmento donde mírenlo ahí o sea ahí están mis dedos y uno de ellos aunque usted no lo crea está pintado se supone que es este ahí se puede ver un poquito más la tonalidad amiga esto no pinta nada bueno me lo voy a poner aquí miren ahí está el color verdad usted lo está viendo usted dice bueno lo voy a difuminar un poco ahí se medio ve pero señores a los dos minutos cuando usted termina de maquillarse y no hay nada sabe ahí no hay nada o sea que para mí este colorete no funciona menos mal que todo el económico porque que a mí me dolería que yo poniendo las esperanzas en un producto y resulta que el producto no funciona para nada así que yo lo siento de los de catrice no no me gustó para mí no cumple lo que promete hay otros que no sé si son de la misma línea o de la misma gama que son unicolor un borgoña un rosado pero solamente ese color y creo creo que esos son mejores porque escuchado comentarios pero por lo menos este señores que este es este ni siquiera sé cuál es el número a este es el 0 10 dolce vita no mi amiga esto nos da dolce vita por ningún lado es toda mala vita porque es que cuando te gasta su idea y usted ve eso y dice color donde ahí mi amor ahí la vida no la tiene ahí el dulce se le va bueno y otra cosa que tampoco me gustó o me ha gustado es este producto de maybelline que para mí tampoco vale la pena este que es el chic y mírenlo allí esto se supone que es un blog en crema y bueno usted dice fabulosidad total ok yo me lo voy a aplicar en el rostro y muy bien miren el color el color está bastante bonito mirenlo allí con esto este es si no me equivoco el pitch no el pitch bueno el 30 coral en ver bien usted agarra y me puse demasiado pero usted agarra y se pone su colorete dice bueno pues déjame difuminar un chin allí para que la cosa se vea bien miren allí allí lo pueden ver perfectamente esto es lo que da esa tonalidad señores que para mí no pinta yo decía pero y dónde está el color que se me fue se va totalmente no pigmenta yo no sé qué es lo que pasa porque tengo otros que se lo voy a sacar en otro vídeo porque les voy a hacer otro vídeo hablando de productos que sí me están gustando y eso me van de maravilla pero esta tonalidad en específico yo no sé si es que tiene la fórmula diferente yo no sé si es que no tiene suficiente pigmento o esa fórmula no la definieron bien pero esto o sea esto no esto no es un colorete que uno pueda usar en la media y les digo se está viendo mucho mejor porque obviamente tengo los focos encendidos pero esto aquí en vivo y directo no no da tonalidad así que nada estos eran los cinco productos que les quería mostrar cinco productos que no van para el baile mi amor que a mí no me gustaron y que bueno lamentablemente los voy a sacar porque no los estoy disfrutando a ver si otra persona los disfruta a ver si otra persona funciona porque recuerden que lo que no me funciona a mí no significa que no te pueda funcionar a ti así que bueno hasta aquí el vídeo de hoy cuéntenme qué les pareció díganme si les gustó este tipo de vídeo díganme si quieren que haga este tipo de vídeos más a menudo aunque realmente yo trato de comprar cositas que me gustan verdad porque el dinero no crece en los árboles como dicen también les voy a hacer próximamente no sé si para el próximo domingo les haga un vídeo de cinco productos por menos de cinco déjenme saber en los comentarios si quieren ver este vídeo como ya les dije manitas arriba si les gustó este vídeo recuerden señores compartir este vídeo para que para que si nuestra familia siga creciendo y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerden que si usted no se suscrito qué es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo el que está aquí abajo usted le da clic y también al lado está una campanita y para que esa campanita pues para que cada vez que haya vídeo nuevo en el canal le llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao